¿Por qué creen que es el complejo ambiental el factor que contamina? Bueno, nosotros pedimos el día 21 de enero una inspección con los señores del medio ambiente, un ingeniero Pablo Proaño, hicieron una revisión, cogieron muestras de agua el 21 de enero, cogieron muestras de agua y nosotros pedimos una muestra nuestra, que hicieron en el mismo laboratorio LAPSA, el mismo día, a nosotros nos llegó ya las pruebas, nos llegó porque nosotros pagamos con nuestro dinero. Los señores del medio ambiente nos pidieron 12 días laborables y hasta el momento nos apoyó a dar una respuesta. ¿Usted tiene las pruebas? ¿Qué dicen las pruebas? ¿Qué dicen las tablas? Las tablas están muy altas, bueno aquí están, yo tengo las tablas de aquí, que el río está contaminado. ¿Ya? ¿En qué porcentaje está contaminado? ¿Y de qué bacterias? Mire, yo lo tengo aquí y yo lo voy a indicar. Bueno, estos son los... mire, aquí está. Está contaminado con... bueno, aquí hay una tabla 12 y una tabla 3. La tabla 12 es la descarga del agua hacia el río y la tabla 3 es la unión de la descarga a las aguas dulces, que es al río. Por ejemplo, aquí dice aceite y grasas, lo permitido es un 3% y está en la tabla 12 en el 141%. Ya. Ese es aceite y grasas. Acá es el DBQ, que usted lo... lo vamos a leer aquí, ¿qué quiere decir el DBQ? Si usted lo puede ver aquí, aquí está el DBQ, DBQ, mire aquí lo que dice. Demanda química de oxígeno, contaminación en el agua, residuos industriales. Eso, eso quiere decir el DBQ. Esto tenemos, lo permitido, el DBQ es el 100% y tenemos el 577%. Ya. El otro es el DBQ, el otro es el DQO. Usted puede mirar ahí, ¿qué quiere decir eso? Ya. DBO, ¿no? Sí, es el DQO. Ya, dice demanda química, contaminación, residuos de igual manera, de contaminación de residuos. Ahora, en todo esto, en todo esto, lo que se ha planteado con la... con... ustedes tienen ahí, también tenemos fotos, ¿no? Sí. De la malanga cuando fue en el proceso mismo de la exportación, a ver si podemos nosotros también observar. ¿Qué han dicho? Bueno, mire, mire, la ocasión de este río... No sé si podemos observar aquí a nuestros compañeros. Entonces, ¿aquí con qué tipo de complicaciones está la malanga? Mire, ahí tenemos hongos. Ese es un problema de hongos. ¿Qué es lo que pasa con la producción de este hongo en este producto? Nosotros ocupamos el agua contaminada del río Salgana para hacer el lavado de este tubérculo. Ok. Cuando llega a Estados Unidos, abre un contenedor y ve la presencia de hongos. Ya. Lo que hacen ellos es un análisis para ver si es que este producto está fumigado o está lavado con algún producto que no se sea apto para el consumo humano. Ok. Y ellos no encuentran ningún problema de pesticidas. Ah, ya. De químicos, ¿no? De químicos. Pero sí encuentran hongos en el producto y esto inmediatamente no puede ser consumido por el polvo. Ahora, de pronto no es también... Santo Domingo es altamente húmedo. De pronto no es por la humedad que tiene Santo Domingo. ¿Cuántos años usted lleva haciendo la exportación? Yo tengo 14 años. Ya, antes había presentado alguna anomalía, sí, sí, claro. O sea, cuando sucede esto es cuando no se hace una descripción, una descripción correcta. Ajá. Pero, ¿por qué solamente este código de mi propiedad? Porque nosotros para exportar un producto tenemos que poner un código en cada caja, ¿no? Y, pero, en la presencia de hongos hay en el código mío, en el código de mi hacienda. Ya. ¿Usted coge el agua del río Salgana? Sí, para hacer este proceso. ¿El riego, me imagino? Claro, nosotros cogemos ahí para regar. Ah, ya. Porque tenemos, en la siedad tenemos riegos subfoliar, entonces regamos con esta agua. Pero cuando mi administrador me dijo que tenía un olor muy fuerte este río, nosotros dejamos de regar. Pero ya lo infectamos al producto. Pero, ¿qué es lo que pasa sobre esto? Cuando la FDA encuentra un problema de estos, ellos hacen más inspecciones a los compañeros que exportan este producto. Ajá. ¿Y qué es lo que encuentran? Ellos encuentran a los otros exportadores de residuos químicos. Y es posible que la FDA, que es un regulador de alimentos en Estados Unidos, nos ponen una lista roja a nosotros. Y nos empiezan a hacer más y más inspecciones. Hasta que un día dirán, bueno, señores, ustedes tienen que, para exportar esta fruta, poner, sacar un, hacer análisis a toda la fruta. Y es imposible, porque un contenedor nosotros llenamos con 10, 15 productores. Es como el cacao, que usted abre una bodega y compra a diferentes productores de cacao. Eso va a ser imposible, porque un análisis químico de una malanga, de este tubérculo, está alrededor de 500, 600 dólares. Con un laboratorio acreditado. Claro, y eso es pérdida, ¿no? Eso es pérdida para el doctor. Ingeniero, también se decía de que existía muerte de animales. Bueno, sí, algunos, ya a las personas que han puesto la denuncia, lo hicieron por este motivo. Pero porque se les murieron los animales, se les murieron los chanchitos. Y no solamente eso. Hay personas afectadas por esta agua, porque se han bañado en este río y tienen ronchas, tienen hongos en la piel. Esa fue la denuncia. Ustedes ayer pusieron la denuncia, ¿no? La cuarta denuncia, creo, es sobre... Sí, la cuarta denuncia es la mía. Y yo estoy al lado del complejo ambiental. Yo soy el indero del complejo ambiental de la parte de abajo del río. Bueno, ya. Hoy me parece que van a hacer una visita a los fiscales, ¿no? Bueno, pedimos con una gran cantidad de gente afectada a que nos atiendan. Porque anterior a esto nunca nos atendieron. Pusimos las denuncias, pero nunca nos atendieron. Hoy el pueblo se ha levantado. El pueblo se ha levantado ya tres veces. Se levantó el 17 de enero, el 24 de enero y hoy, que fue el 17 de este mes. También nos levantamos para poder tratar de llegar hasta el complejo ambiental. Gracias, ingeniero. Así las expresiones del ingeniero Roberto Flores, exportador de Malanga, dándonos a conocer las denuncias.